Juan Bernardo Corona Martínez, líder estatal del PRD, fijo este viernes el posicionamiento del Sol Azteca en contra del multicuestionado diputado Antonio Madriz Estrada del Movimiento de Regeneración Nacional y quien es presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, cuyo actuar al responder al cuarto informe de gobierno del PRDista Silvano Aureoles Conejo repudia y condena el Comité Ejecutivo Estatal de El Aurinegro. Su actuar, dijo el líder, no es de un representante de un poder sino de un vocero partidista. Su investidura la redujo a la de un activista más del partido de ustedes, ya saben quién fue concreto Corona Martínez, quien en rueda de prensa en la sede del Partido de la Revolución Democrática criticó al diputado López Obradorista de que lejos de asumir su papel y conservar una postura institucional y objetiva como lo mandata la ley orgánica y de procedimientos de la Cámara Local, adoptó un papel personero al servicio de los intereses políticos electorales de su partido. Por ello, dijo que El Aurinegro ha hecho suya también la exigencia de su grupo parlamentario para que se proceda a la inmediata destitución del citado legislador como líder camaral. A pregunta expresa en esa rueda de prensa, el dirigente de El Aurinegro dijo que su argumento no es sobre que critiquen a cierta persona de manera específica, sino que no asumió la responsabilidad que la ley le mandató, pues tuvo que haber actuado de manera imparcial y no se condujo con responsabilidad. Insistió, Corona Martínez sostuvo que es preocupante que nadie diga nada ante violaciones a la ley y hechos reales, pues este diputado representa a 40 legisladores. Por ello, y por este asunto, anunció que se reunirá con sus homólogos dirigentes de varios partidos políticos y en particular con el dirigente de Morena en el estado, Sergio Pimentel Mendoza. Teresa de la Torre, respuesta.